La semana pasada, como ya lo he informado varias veces en este espacio, se hizo la promoción de lo que tiene que ver con la vacuna de prevención del virus del papiloma humano, que es el virus que propicia la formación del cáncer de cuello uterino, es decir, que a través de esta vacuna promovíamos la prevención del cáncer de cuello uterino, con base en unos listados, arrojados por la Secretaría de Educación, se logra traer la vacuna al departamento y es así como en los días, tres días de la semana pasada, fuimos a establecimientos educativos con el personal de salud pública del hospital, que está contratado con las acciones de salud pública por parte del municipio y se aplicó la vacuna del virus del papiloma humano, en las niñas de cuarto de primaria que tienen entre 9 y 17 años. Es la primera dosis, la segunda dosis es hacia el mes de octubre y hay una tercera dosis que es hacia el mes de febrero del año 2013, es decir, estas niñas que hoy están en cuarto de primaria y reciben dos dosis durante este año, el año entrante recibirán la tercera dosis y así el esquema completo del virus contra el papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus que el portador es el hombre y se lo transmite a la mujer y es cuando aparecen lesiones como papiloma, el condiloma, el herpes genital, hay una cantidad de enfermedades que si son transmitidas del hombre a la mujer o viceversa, hacen susceptible a la mujer de tener el virus del papiloma humano y por ende desarrollar el cáncer de cuello uterine. La vacuna es bien importante que lo ideal y el ministerio tiene claro que debe aplicársele a todos los niños y niñas, no solamente para mujeres, sino niños y niñas entre 9 y 17 años y muy seguramente el año entrante vendrá el resto de las vacunas y ya podremos vacunar a toda esta población específica.